Hombre, es una gran satisfacción poder recibir este premio, este galardón y aprovechar para tocar delante de tanta gente en un auditorio nuevo. Pues la verdad que me siento muy feliz. Bueno, la verdad que es un placer compartir con todo el mundo que se pueda y ojalá se pudiera compartir con muchísimos más, porque hay mucha gente talentosa y que merece galardones. Voy a interpretar Sopen, voy a interpretar Scriabin y voy a interpretar Castilla de Albéniz.